En este caso, te comento, el próximo 1 de noviembre, en el Crayo de las Cañas, en Llerabuena estamos hablando, se va a realizar el tercer festival Tocando el Frente, ¿no? Y en este caso, invitando a la ciudadanía, han brindado una conferencia de prensa. Nosotros hablamos con Gonzalo Peña, quien es el propietario de las Cañas, y por supuesto Julio Cosio, que es uno de los puesteros, quienes van a estar cantando el próximo 1 de noviembre. Escuchamos lo que decían en conferencia de prensa. Tercera edición, que te lo soñamos allá por 2023, y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque fue creciendo hasta llegar a esta tercera edición. Y lo pensamos como una experiencia distinta para poder fomentar el folclore, la tradición, y no solo la música folclórica, sino también popular, ¿no? Va a haber un mix de artistas regionales de folclore y de otro género musical también. ¿En qué lugar se disputa este festival? Va a ser en Las Cañas, que estamos ubicados en la avenida Perón y Rosas, es un predio inmejorable por su ubicación, por sus dimensiones también de terreno, tenemos estacionamiento propio, y además combinamos lo que es la música con la diversión, la gastronomía, va a haber todo un sector de foodtracks, va a haber también actividades, pueden ir con la familia. Bueno, Julio, como integrante de los puesteros, bueno, ¿con qué expectativas justamente, no? Con las mejores expectativas, y como decía Gonzalo, este evento va a ser desarrollado en Las Cañas, un lugar que es ideal. El año pasado, cuando hicimos la primera edición, ya la gente pedía una más durante el año, no lo hicimos, este año volvió a pasar lo mismo, fue un éxito el 25 de mayo, y bueno, la verdad que con esa misma energía y entusiasmo, planteamos hacer este primero de noviembre la segunda edición de este año, tercera en total del festival, y bueno, la verdad que artista muy bueno de Tucumán, de Salta, de Jujuy, la apuesta siempre de Las Cañas, de los puesteros, de que sea una vidriera para los artistas locales, como la ve un escenario para artistas interprovinciales, así que muy contentos. Julio, fomentar el folclore por ahí es importante, ¿no? Fomentar las raíces, que ahora se está viendo más en los jóvenes, ¿no? Absolutamente, yo creo que estamos viviendo un auge nuevamente del folclore, se ve en la cantidad de peñas que hay ahora, y cómo están los festivales del folclore, impresionante, ¿no? Así que sí, fomentar nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra música, y bueno, con los chicos de Las Cañas apostamos a eso en este evento. ¿Haciendo la competencia a los biguaces o en este caso no? No, somos amigos, incluso estuvimos en su evento hace un par de meses atrás, así que no, por favor, al revés, somos amigos y compartimos escenario y una amistad de más de 20 años. Estuvieron en la edición del 25 de mayo, estuvieron los biguaces. Muy bien, ahí está la información referida a este festival, Silvita. Así es, este festival se va a realizar entonces el próximo 1 de noviembre. Por supuesto, vamos a estar entregando entradas desde Todo Pasa para el público, así que seguramente ya la semana que viene vamos a estar con un regalito para toda la gente, para que pueda disfrutar un poco de folclore, folclore tradicional, y por supuesto van a haber bandas locales, que eso es lo importante, a gusto, fomentar lo que es la industria tucumana, lo que son los artistas tucumanos, así que por supuesto nosotros vamos a estar, ya me están confirmando la cantidad de entradas, pero vamos a estar regalando en Todo Pasa entradas para que la gente pueda disfrutar de lo que es la música tucumana.